Bienvenidos a este canal El Poder de la Oración. En este video queremos compartir contigo una oración de gratitud para con Dios. Señor, en este día quiero darte las gracias infinitas por todas las cosas maravillosas que haces en mi vida. Gracias por permitirme levantarme un nuevo día, disfrutar del cantar de los pájaros, disfrutar de la luz del día y poder estar al lado de las personas que tanto amo. Gracias porque sé que aunque paso por ciertas dificultades que solo tú conoces y conoces perfectamente el dolor de mi corazón, también puedo tener la valentía y la fortuna de tenerte a mi lado para poder revertir esta situación y darle un giro magnífico a mi vida. Gracias a tu perdón cuando me he equivocado y al perdón que me has dado cuando las personas que yo amo se han equivocado, es que tengo la dicha y la gloria de tenerte a mi lado. Gracias porque tú nos guardas en tu santa mano, en tu paz y en salud. Te pido que cambies en este día mis lágrimas por sonrisas, mis tristezas por alegrías y mis problemas por tus bendiciones, porque solo tú puedes lograr que esto suceda. Y en ti encuentro la paz necesaria para vivir esta vida, para enfrentarme a cada situación difícil y tener siempre la fe y el entusiasmo y el positivismo de que todo será mejor. Si te tengo a ti en mi corazón, tengo todo lo que necesito para ser feliz. Mi familia estará a salvo y todo lo que yo desee siempre estará bajo tu voluntad y podré conseguirlo. Solo tú sabes cuán importante es mi familia para mí, son el motor de mi vida y mi más grande bendición. Por eso aquí estoy delante de ti, para ponerme en tus manos, para decirte que te amo y que sin ti, mi vida y la de mi familia sería como un barco a la deriva en medio de una tormenta. Abro mi corazón, me abro en humildad, para que tus manos me bendigan y tú puedas guiarme en mi vida. No permitas que nada me aleje de ti. Gracias porque me has dado la fe para seguir adelante. Le has dado a mi espíritu la grandeza necesaria para perdonar. Y me has dado la paciencia que necesito para comprender cada situación que se nos presenta en el día a día. En algunos momentos me alejé de ti, dudé de ti y mi vida fue un total caos. Por eso, cuando volví a abrir mi corazón para ti, encontré la paz necesaria para seguir mi camino. Porque colocando en tus manos mis preocupaciones y problemas, puedo alcanzar la grandeza, la felicidad y la sabiduría total para afrontar cada desafío lleno de paz, lleno de sabiduría que solo tú me sabes dar. Gracias por todas las experiencias que has puesto en mi vida a lo largo de ella. Difíciles momentos pasé, pero pude superarlos porque abrí mi corazón en humildad para que tú pusieras tus manos e iluminaras mi camino. Mi camino ahora es totalmente diferente desde que te tengo a ti. Es por ello que tengo que agradecerte todas las cosas maravillosas que suceden en mi vida. Es verdad que mi vida no es perfecta, que mi vida no está llena de solo felicidad. Tengo problemas, tengo situaciones inesperadas como todos los demás. Pero cuando te tengo a ti y mi corazón está lleno de ese Dios misericordioso, todo es más fácil de llevar. Tengo la sabiduría, la paciencia y la resiliencia necesaria para afrontar, para superar y para ser una mejor persona. Gracias porque has guiado a mi familia, a mis hijos y a las personas que más amo para que hagan las cosas maravillosas y en torno a tu voluntad. Mi vida entera te la entrego a ti, mis preocupaciones, mis alegrías, mi amor, mis temores, mis tristezas y mis sueños. Igual que la de mi familia, para que tú los continúes guiando, para que le des todo lo que ellos necesitan y que siempre esté bajo tu deseo y bajo tu voluntad. Porque no necesito vivir la vida que yo quiero vivir, sino la que tú deseas para mí. Gracias, mil gracias, un millón de gracias, por todas las cosas maravillosas que haces en mi vida. Espero que pueda tener la fortuna de que continúes guiando mi camino y derramando bendiciones sobre mí todos los días. Amén.